Listo. Hola amigos, buenas tardes, hora nuestra, buenos días en América Latina. Estoy con Héctor Villaitul, que es líder mapuche chileno, portavoz de la coordinadora Arauco Mayeco, CAM, que está aquí en Ginebra de visita, pero está participando en unos debates sobre la posibilidad de hacer una convención internacional, un pacto sobre transnacionales y derechos humanos. Pero está libre de su palabra y puede manifestarse también sobre temas que tengan que ver con los problemas de las poblaciones indígenas que están presentes implícitamente en estos debates. Entonces, buenos días. Buenos días y gracias por la oportunidad de la entrevista. de poder expresar nuestro planteamiento. Bueno, inicialmente yo fui invitado a la Comisión de Derecho Humano, que sesiona Naciones Unidas, pero hubo un impas en la tramitación del pasaporte y, bueno, después denunciamos que había habido ahí una intervención, claro, de parte del gobierno, de no dejar salir en aquella oportunidad. Pero hemos insistido y esta vez estamos presentes en una instancia donde existe la posibilidad de hacer las denuncias respectivas y también de hacer nuestros planteamientos políticos como organización autonomista mapuche. Me parece muy bien porque eso trae a colación la realidad... Se me cayó el cuaderno de notas. La realidad que ha trascendido, digamos, acá en las denuncias de los mapuches que vienen al Consejo de Derechos Humanos. Y lo que te quería preguntar es sobre lo que se llama Operación Huracán, Plan Huracán, que está muy, en este momento, a la orden del día, que es un plan que tiende a reprimir aparentemente al pueblo mapuche y, bueno, tiene que ver con el conflicto, porque parte del conflicto ha sido que traten de que tú no vengas aquí a hablar y entonces forma parte quizás de ese plan represivo. O sea, ¿cómo ves esto del plan huracán? Claro, ciertamente uno de los temas que tenía que haber abordado en esta comisión era haber hecho una denuncia en base a la aplicación de parte del Estado chileno y en cierta medida también de parte del Estado argentino de una campaña binacional que nosotros... Y en Chile se conoció como la Operación Huracán. En el entendido de que esta es una de las situaciones más grotescas es un hecho inédito en la historia del conflicto entre nuestro pueblo y el Estado chileno respecto de cómo se ha ido abordando la situación de conflicto histórico que tiene el Estado al hacer frente a nuestras demandas territoriales y políticas principalmente. Este es un plan de inteligencia política al más alto nivel en donde está comprometido no solamente una unidad especializada de inteligencia con capacidad operativa de parte de Carabinero sino que es también una operación en donde le cupo responsabilidad a la institucionalidad toda en su conjunto. Por eso hablamos de que aquí hay una responsabilidad de política de Estado y de razón de Estado. Tenemos la participación del Ministerio del Interior y particularmente de un subsecretario y está la inteligencia que funciona en torno al aparato estatal nos referimos muy particularmente a la ley de inteligencia y un organismo que funciona en un ámbito más secreto que es la Agencia Nacional de Inteligencia. Bien, entonces hay una criminalización de ustedes se los acusa supuestamente de ser violentos, terroristas y se ha aplicado una ley llamada antiterrorista en el gobierno anterior más de 20 veces no el gobierno de Piñera sino el gobierno de Michel Bachelet más de 20 veces esta ley de antiterroristas o sea que hay una criminalización y que este plan no se debe haber concebido en dos semanas esto viene de hace bastante tiempo y que me parece que los dos partidos que han gobernado en los últimos 15 años Chile están comprometidos de igual manera. Claro, ciertamente hay aquí más allá de este plan en específico, el plan Huracán está toda la legislación que nos han aplicado en contra básicamente la ley antiterrorista que como se ha sabido es uno de los instrumentos jurídicos utilizados de tiempos de dictadura que contraviene muchos derechos en relación al debido proceso eso ya está ampliamente registrado lo que no está registrado así con suficiente alcance es la envergadura del plan Huracán en donde queda reflejado la posición del Estado a la hora de confrontar con nuestro pueblo a la hora de asumir un conflicto que es de tipo histórico y que tiene que ver con una disputa de tipo territorial y que viene desde antes del nacimiento del Estado que surgió de la liberación del colonialismo español ciertamente surge con toda esta lógica porque usted fue un reprimido claro, con toda esta lógica de los tiempos de la conquista, de la invasión de parte de los españoles en donde se establece una suerte de discurso racista de intolerancia y de genocidio en contra de los pueblos originarios por eso ustedes tuvieron que defenderse contra los españoles y lograron un amnisticio con los españoles de hecho la resistencia mapuche es conocida en el mundo por todas estas hazañas o situaciones en las que se vio envuelto nuestro pueblo de guerrear y parlamentar y de conseguir la defensa territorial de hecho nosotros hablamos de la nación mapuche porque esto quedó establecido en los parlamentos que se lograron en su momento pero después viene toda esta remitida o formación de Estados Naciones Chile, Argentina y hay unas campañas nefasta historia para nosotros de la ocupación de la Araucanía y la campaña del desierto por el lado argentino que terminan arrebatando nuestra territorialidad ancestral situación colonial y situación de régimen de ocupación colonial que se mantiene hasta hoy día sin embargo esta lógica y esta forma central de cómo asumir el trato con el pueblo originario se ha mantenido vigente sobre la base del racismo la intolerancia y el genocidio o sea, si nosotros entendemos el plano huracán desvinculado de esta lógica incomprensible ahora, cuando nosotros reivindicamos la lucha mapuche por territorio y por autonomía se nos presentan estas estrategias y esta forma con el objetivo primario y central de presentarnos que es una lucha violentista es una lucha ilegítima es una lucha incluso con expresiones de terrorismo en circunstancias que no es así la realidad y en circunstancias de querer demonizar la causa mapuche y desprestigiar o desperfilar los verdaderos objetivos que están detrás de la lucha mapuche y la lucha mapuche ciertamente nosotros también la reivindicamos y por eso estamos acá y en cualquier otra instancia que sea institucional la ONU o cualquier otra instancia a nivel internacional dando la cara y expresando nuestros planteamientos de frente a las instancias que nos quieran requerir bien, es evidente entonces que los tres poderes del Estado están implicados en este plan huracán o sea, la justicia el parlamento el poder ejecutivo por las leyes los dispositivos de represión a cargo del gobierno etcétera o sea esta remetida o sea, ustedes la tienen que hacer frente y ahí yo quisiera preguntarles qué tipo de uso de la violencia ustedes hacen cuando tienen este conflicto porque a ustedes los criminalizan y los reprimen y ustedes cuando eso ocurre tienen que responder para sobrevivir me imagino yo ¿cómo ven ustedes su lucha? ¿son realmente ustedes que se consideran violentos? ¿cómo se ven ustedes mismos? claro, de partida hay que indicar que este también es un es una ofensía casi contra el insurgente contra el pueblo de la nación mapuche que se instala o tiene como contexto esta esta posición del Estado de querer permanentemente mostrarnos como los malos del conflicto ¿ya? y nosotros salimos con la otra parte diciendo lo contrario sin embargo hay aquí otro otro factor y otra dimensión de lo que implica desarrollar este tipo de estrategias ¿ya? operaciones de inteligencia política en donde los medios de comunicación están absolutamente comprometidos en Chile los medios de comunicación por sobre el 95% están controlados por el poder económico esa es la realidad chilena por lo tanto ellos hacen eco del discurso oficial de la posición oficial y nos presentan obviamente como terroristas nos presentan como delincuentes y es muy poco lo que nosotros podemos contrarrestar entonces en ese plano en ese plano nosotros también queremos hacer las denuncias respectivas de lo que nosotros sufrimos y cuál es la situación real del conflicto y la situación real del conflicto es que nosotros estamos frente frente nuestras reivindicaciones por la tierra por el agua por los recursos nuestras reivindicaciones centrales por la recuperación del territorio y la recuperación de la autonomía confrontan directamente con los intereses del gran capital que opera indiscriminadamente en esta territorialidad y que quiere apropiarse de los bienes territoriales que están en disputa digamos claro de todas maneras aquí hay una situación que se ha agudizado porque más allá de que nosotros defendamos lo poco y nada que tenemos lo que nosotros ocupamos digamos como territorio y la propia hay una remitida de ocupación por desposesión de parte de estas inversiones capitalistas principalmente de tipo extractivista que son muy depredatorias del medio de la naturaleza en donde nos vemos directamente involucrados es decir si a través de megaproyectos hidroeléctricos antiforestales porque están volteando árboles a raudales no de hecho yo participo de esta campaña global de poner o intentar a través de instrumentos jurídicos poner frenos a las corporaciones multinacionales porque nosotros venimos a denunciar directamente a las forestales las forestales son hoy día los responsables de talar 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 y talar y de la situación del conflicto más allá del daño medioambiental que han hecho y de la usurpación territorial porque ellos son directamente los que confrontan con nosotros estamos hablando de grupos económicos que tienen un control de territorialidad cinco veces más grande que todo lo que posee nuestro pueblo y estamos hablando de una devastación del medio que están generando las forestales y que más aún en el último tiempo están instalando plantas de celulosa que contaminan más allá de hacerse cargo de la producción y exportación de celulosa están dañando todo lo que significa el medioambiente en su conjunto más allá del efecto de las plantaciones forestales que han desertificado y han prácticamente convertido en páramo en territorio casi infértil en las regiones que eran más ricas en esta biodiversidad de hecho la región de la Araucanía hoy día y el Bío Bío que son donde está la concentrada la masa mapuche están siendo están hoy día catalogadas como la tercera y cuarta region más desáltica de Chile en donde el tema del agua es un tema grave justamente sobre eso este plan represivo que acabamos de sobre el que acabamos de hablar se va acompañado de otro plan tengo entendido yo que es una especie de plan o proyecto de la Araucanía o algo así que es hacer inversiones en la zona supuestamente para desarrollo de la zona pero que ustedes critican porque eso o sea es una especie de plan Marshall como se hizo después de la guerra en Europa financiado por Estados Unidos la Alianza para el Progreso que hizo Kennedy después que fracasó en la Bahía de Cochino contra la Revolución Cubana o sea siempre vienen con el garrote y después supuestas inversiones ustedes como ven este plan de inversiones que acompaña este otro plan represivo claro es parte de la estrategia que ha sido la constante histórica en el trato del Estado con nosotros los mapuches de desarrollar la política del garrote que es mucha represión mucha criminalización montaje y esta involucración toda del Estado de querer y afanosamente de querer mostrar que la lucha nuestra es ilegítima ¿ya? y por otro lado está la política la zanahoria que es la política que asumió vamos a poner préstamos para que se desarrolle zona tal o zona cual o no claro hay una mirada de tipo colonial hay una trampa por ahí y la mirada de tipo colonial en el contexto neoliberal puntualmente tiene que ver con desarrollar políticas sociales políticas asistencialistas que vayan articulando una propuesta de desarrollo capitalista en la región estas políticas no están desajustadas de esa visión de que el capitalismo se vaya refundando cada vez más en función de los intereses de los grupos económicos ¿ya? estamos hablando entonces de una remetida empresarial de una devastación mayor que está definido desde la clase política desde el mundo empresarial conjuntamente para terminar con el conflicto mapuche y definitivamente aniquilar y exterminar a nuestro pueblo y que ahí queden empresas manejadas por este mismo poder represivo digamos que esas empresas que se pone dinero para desarrollarlas son para que queden ahí dominando económicamente el territorio claro de hecho el plan que usted menciona es conocido en Chile como el plan impulsa a la ucanía yo lo dije en la ucanía pero impulsa a la ucanía fue presentado por el gobierno de derecha en la figura de su presidente Piñera personalmente y es un plan que tiene estos alcances de fortalecer las políticas extractivistas en la región no debería llamarse de impulsa a la ucanía o estar supuestamente en el discurso orientado hacia los mapuches sino que está dirigido hacia el empresariado debería ser llamado directamente el plan para los empresarios y para repetir en contra el pueblo hacia los mapuches represión criminalización militarización a la par de un plan de tipo de un tipo de ideología neocolonial de ocupación que se complementa se complementa claro se complementan ambos y frente a los cuales nosotros tenemos que hacer frente a la hora de nuestras demandas históricas y una última pregunta acaba de ser nombrada alta comisionada de derechos humanos aquí en Ginebra donde estamos la expresidenta de Chile Michelle Bachelet y bueno estamos todos obligados a hacerle algún tipo de pregunta si usted tiene alguna valoración yo creo personalmente por denuncias que se han recibido acá que en su gobierno hubo un déficit con respecto a los pueblos originarios digamos que además se aplicó una ley antiterrorista que es cuestionada por la ONU y como ven ustedes eso y bueno yo creo que ahora ella está en otra función pero nadie puede negar que esa persona ha llegado en su mochila en sus espaldas con una experiencia de dos mandatos de presidenta entonces ustedes deben tener también una mirada por ahí ella hizo cosas buenas o cosas malas y mezcló las dos no sé cómo la ven el balance de haberla tenido como presidenta claro entendemos que ella está fue designada alto comisionado para el tema de derechos humanos lo cual nos causa extrañeza ciertamente sobre todo al mundo mapuche al pueblo nació mapuche porque durante sus dos gobiernos es muy poco lo que hizo por nuestro pueblo y siguió en esta constante y en esta lógica histórica del tratamiento del estado con nosotros los mapuche de mantener el sistema en función de salvaguardar los intereses a los poderosos en contra de nuestro pueblo de hecho muchas de las medidas que anunció de tipo social y político no se cumplieron ya y que fueron fueron tomadas incluso como como base para este plan impulsar a la ucanía para tratar o ver si se pueden concretar imagínense en esos términos o sea lo que planteó la señora Bachelet quedaron como menos anuncios solamente y en el terreno en el terreno propiamente de esta forma y estructura de llevar adelante la política del garrote la represión ciertamente su gobierno se vio involucrado y ella personalmente se vio involucrado con estos episodios de vulneración de nuestros derechos sobre todo en el ámbito procesal con la aplicación de la ley antiterrorista y con algunos episodios muy concretos de criminalización en donde los costos tuvieron que asumirlo con asesinato político incluso la muerte de Matías Cachileo fue en su gobierno ya en fin tenemos una una situación encontrada muy dura y esperamos que la señora Bachelet pueda en estas instancias y en otras incluso más allá de que ella supuestamente pedido perdón al pueblo mapuche por los atropellos de que el Estado ha sido cargo ella particularmente en su etapa de gobernanza tiene que también asumir algunos errores cruciales que sentaron la base incluso para que otros gobiernos como este puedan tener un poco el campo más propicio para seguir con estas políticas de ajuste y de represión y de represión bueno estamos en la sala del Consejo de Derechos Humanos a donde él nuestro invitado estaba iba pensado venir el mes pasado y no pudo porque el pasaporte se trabó en algún lugar pero después le dieron el pasaporte y acá estamos en la sala donde hay un receso en este momento de la discusión sobre temas de multinacionales y derechos humanos entonces desde la sede europea de la ONU aquí en Ginebra les transmitió Juan Gasparini gracias Chaltubay gracias Chaltubay